Muy buenas, queridos televidentes, estamos con ustedes en su programa Momentos de Oración. Su servidora, Sor Sandra López, para compartir con ustedes la Palabra de Dios y también compartir reflexiones que nos llevan al amor y a la cercanía con este Señor que está cerca de nosotros y que nos invita también a compartir con Él en la oración, en la comunión, que nos invita también a estar cerca de Él, para que nosotros podamos ser semejantes a Él cada día y en cada momento de nuestra existencia. El día de hoy les damos la bienvenida a todos los que por primera vez están con nosotros en este programa y también aquellos que continuamente están unidos en nuestra oración, en la oración que hacemos al Señor y también aquellos que de vez en cuando participan con nosotros en este programa. Bienvenidos a todos, estamos para compartir esta Palabra y les invitamos a tomar la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. ¿De qué se trata esta Palabra de Dios? El texto nos invita a meditar sobre la tempestad calmada, nos dice el título de esta Palabra que vamos a leer y que vamos a reflexionar y a encontrar el sentido de por qué el Señor nos deja esta Palabra para meditar, para reflexionar. La tempestad calmada. Este día, al atardecer, le dice a los discípulos, Pasemos a la otra orilla, despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y le dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, Pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos visto cómo el Señor nos trae una lectura a través del Evangelio, donde nos muestra varias figuras. Una de las figuras más preponderantes en esta lectura es el mar. Es el lago de Galilea, que le decían el mar de Galilea, porque sus olas eran demasiado fuertes. En ciertos momentos se sobresaltaban las olas y en ciertos momentos permanecía calmo. De aquí que le llaman algunos el mar de Galilea, aunque era el lago de Galilea, alimentado por algunos brazos del río Jordán. Vemos la importancia de este lago cuando el Señor en este mismo lugar camina sobre las aguas. Cuando en este mismo sitio también se da la pesca milagrosa. Dos acontecimientos importantes y este tercero que nos menciona la Sagrada Escritura, cuando se da la tempestad. Dice que el Señor invita a los discípulos a pasar a la otra orilla. Y anteriormente a eso, nos dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 4, que el Señor les manifestaba a los discípulos las parábolas, pero se las explicaba para que entendieran qué significaban estas parábolas que el Señor les daba a conocer. O sea, el Señor les manifestaba a los discípulos los secretos del reino de Dios. Es como cuando tenemos un amigo, una amiga, a quien le manifestamos los secretos que ninguna otra persona o personas ajenas a nuestra intimidad pueden entender qué es lo que está pasando. Así hacía el Señor. Les daba a conocer los secretos del reino de Dios. Es como cuando nosotros damos a conocer los secretos del reino. Había unas leyendas acerca de este lago, de este mar de Galilea, donde decían, en otras lecturas, por ejemplo, quiero leerles el Salmo, donde se refleja el Salmo 104, en el versículo 21 al 24, donde se nos refleja cómo era que concebían las aguas de este mar de Galilea. Dice, Está el mar donde existe un gran hervidero de animales grandes y pequeños. Los surcan los navíos y Leviatán, a quien creaste, para jugar con él. También esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla de un gran gigante, Leviatán, que era considerado por los antiguos como un monstruo gigante que arrojaba fuego por su trompa, que arrojaba una luz que destellaba en el horizonte cuando él estaba bravo, quería salir o manifestarse. Este era el gran temor de todos los pescadores que asistían o que pescaban en este lago, en este mar de Galilea. Por eso le llamaban mar. De aquí que Leviatán era aquel gran monstruo que habitaba en lo profundo de las aguas. Por eso el mar era un sitio que se concebía como algo temeroso, porque podía ser arrebatada la barca por un monstruo de estos que arrojaban fuego. De aquí que cuando el Señor camina sobre las aguas, se admiran los discípulos. Pedro también quiere caminar, porque el temor de esta agua era tal que concebían que nadie podía andar mucho tiempo en el mar, o era peligroso andar en el mar y pescar, o aún más caminar sobre las aguas. ¿Qué significaba esto para aquellos discípulos? Significaba que Jesús era más que Leviatán, que aquel monstruo temeroso que arrojaba fuego, que era parecido a un dragón o a un cocodrilo, que era parecido a un monstruo que podía derrocar a cualquier persona que anduviera sobre el mar. Entonces vemos nosotros como los discípulos en aquel momento, cuando se arrebatan las aguas sobre aquella barca, que ya está entrando el agua entre la barca, se están atemorizados, están llenos de terror y de miedo, porque es como cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una leyenda, que en la noche sale un fantasma, o que en la noche aparece tal imagen histórico. Entonces nosotros tenemos ese temor de que sale la carreta Náhuatl, por ejemplo, en aquel tiempo. Entonces nadie podía andar de noche porque creían que esta carreta les iba a salir, o el caballo blanco, etcétera, etcétera. Figuras y leyendas como estas también invadían a los discípulos, porque eran seres humanos que estaban conviviendo con aquel mar. Entonces vemos nosotros como estaban ellos aterrorizados, y cuando el Señor calma estas aguas, se preguntan ellos, pero ¿quién es este? Que hasta el mar le hace caso, que hasta el mar y los vientos le obedecen. Nosotros también en el fondo de nuestro corazón encontramos imágenes y tenemos miedo de algunas imágenes, por ejemplo, de la imagen de la calumnia. Es una imagen a la cual nosotros le tenemos terror y, por ejemplo, al chisme, al que dirán de la gente, nosotros, para nosotros interiormente y en la vida interior, le tenemos terror. Son imágenes que aterrorizan y llenan de temor a cualquier persona. Entonces vemos que si Jesús camina sobre las aguas, está simbolizando que camina sobre aquel dragón a quien todos le tienen miedo. Entonces también el Señor camina sobre aquellas situaciones, aquellos fantasmas o aquellas realidades que también el Señor apacigua, que el Señor tiene poder hasta sobre estas situaciones que nos llenan de miedo. Y aquí la actitud del cristiano que llama al Señor a no tener miedo, porque el inicio de no tener fe es el temor. Claro, todos tenemos temor. Estaríamos mintiendo o estaríamos en una falsedad si dijéramos que usted o yo nunca hemos tenido miedo. Tenemos miedo a la oscuridad. Hemos tenido miedo a las personas que nos han infundido miedo, a un animal, etcétera, etcétera. Pero cuando ya estamos conscientes de las situaciones, cuando ya hemos entrado en una razón de personas que convivimos en una sociedad, en una comunidad, le tenemos terror a situaciones como las que he mencionado, a una calumnia. ¿Quién puede recoger posteriormente las plumas de la gallina que se ha desplumado? Valga la redundancia. Cuando las plumas ya están y el viento se las ha llevado, entonces es difícil recoger todas esas plumas. Pero el Señor también es vencedor hasta de estos monstruos actuales y de estos monstruos que rodean a nuestra sociedad, a nuestro grupo, a nuestra comunidad de convivencia. Hasta ahí el Señor puede calmar la tempestad. ¿Por qué? Porque son monstruos que se manejan bajo las aguas, que no los vemos, que simplemente se arrojan sobre nosotros en el momento menos esperado. Entonces, eso es la indicación de que nosotros tenemos temores. Y por eso el Señor nos dice, hombres de poca fe, mujeres de poca fe, ¿por qué se han alarmado si yo estoy con ustedes? Es cierto que a veces el Señor duerme, duerme tranquilamente, pero está con nosotros. Esa es la fe que tenemos, que muchas veces no lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero el Señor nos dice, estoy con ustedes. ¿Y dónde va el Señor? En la barca. Es otra figura que deseo destacar, que la barca es el lugar propicio de enseñanza del Señor. Lo vemos en muchas ocasiones, cuando está a la orilla, se sube en la barca, y desde ahí inicia su enseñanza a la multitud. Así también, se reúne con sus discípulos en la mayoría de las ocasiones, que se nos menciona cuando el Señor está en la barca, está reunido con sus discípulos, es la cátedra del Señor, es el lugar de comunión, ese lugar donde encuentra la amistad y el secreto, les revela el secreto del reino de Dios a sus discípulos, a sus amigos. Entonces, ¿qué significa la barca para nosotros? Significa estar con el Señor, y estar con el Señor en una barca, en la iglesia, en el santísimo sacramento, porque ahí se revelan los secretos del reino de Dios, ahí se revelan aquello que no entendemos. Los discípulos no entendían las parábolas, pero nosotros ahora sí entendemos las parábolas. ¿Por qué las entendemos? Porque el Señor nos las explica y nos da a conocer cómo se las enseñó a sus discípulos. Pero resulta que ahora existen otras parábolas de vida, de nuestra propia vida, que no entendemos. Entonces, ¿dónde tenemos que ir para comprender los designos de Dios, esas parábolas espirituales que llegan a nosotros a través de la vida cotidiana y que no entendemos? Tenemos que ir a la barca del Señor para que ahí Él nos explique en el fondo de nuestro corazón qué desea de nosotros, cuál es el camino que debemos de seguir. Dicho sea de paso, también, la palabra de Dios nos da a conocer algunos secretos. Pero ya los que son del fondo del corazón, que sólo el Señor y nosotros conocemos, es importante acercarnos a Él para que Él nos explique a través de los signos, a través de la oración, a través de la comunicación, a través de una dirección espiritual qué quiere el Señor de nosotros. porque el Señor se sigue revelando, porque el Señor sigue curando, porque el Señor continúa calmando las tempestades, las oscuridades, aquellos lugares donde son profundos como el mar y que de pronto también, no sólo de fuera, sino desde adentro, puede saltar un dragón para salpar nuestra fe, para atemorizarnos y si no nos acercamos al Señor o no lo llamamos o no lo interpelamos, puede apoderarse de nuestro terror, de nuestro miedo. Los discípulos podían haberse lanzado al agua para querer salvarse, pero sin embargo llamaron al Señor, clamaron a Él con voz fuerte y le dijeron, Señor, que nos ahogamos, no te das cuenta de lo que estamos pasando. Es el clamor del Hijo que busca, del amigo, que clama, del amigo, que interpela al amigo y le dice, Señor, no te das cuenta de lo que estoy pasando. Debemos interpelar al Señor, debemos llamarle, debemos buscarle y decirle, Señor, no te das cuenta de este miedo que tengo, no te das cuenta de las calumnias que están pasando, no te das cuenta de las mentiras que se están acechando contra mí, contra tal persona, contra tal familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, busquemos al Señor porque Él es el único que puede calmar las tempestades, que puede calmar las olas gigantescas que vienen sobre nosotros o quitarnos el temor de lo que podemos creer que puede acabar con nuestras vidas, como este monstruo Leviatán, que creían que era el terror del pueblo, el terror de la historia para aquellos que iban mar adentro, que era el lago de Galilea tan fuerte como el mar, las profundidades del mar. Por eso el Papa Juan Pablo II nos ha invitado, nos invitó a navegar mar adentro, mar adentro de nuestras vidas, mar adentro de nuestro corazón para no tener miedo desde las profundidades de nuestro ser. Y es de ahí, desde esas profundidades, encontrar a ese Señor que sabe caminar sobre las aguas, que calma las tempestades, que es capaz de darnos muchos peces cuando no existe nada, cuando de la nada sacarnos hasta cantidades inmensas de pescados y decirnos todo es posible. En otra lectura paralela a esta, o sea, en otro evangelio de Mateo y de Lucas, se nos habla que el Señor también a Él lo iban acompañando otras barcas. O sea, otros pescadores o otros discípulos del Señor y pescadores de hombres le acompañaban en otras barcas. Fueron testigos de lo que sucedió en ese momento. Fueron testigos de lo que el Señor había hecho para darnos vida, para acompañarnos, para ser testigos también de las maravillas del Señor. Veamos qué importante es ser testigos de las maravillas del Señor. Usted y yo, querido hermano, querida hermana, somos testigos del amor de Dios. Somos testigos de las maravillas que el Señor viene realizando cuando estamos en su barca. Vayamos a la barca del Señor. No nos alejemos. No estemos en otras barcas ajenas al Señor, sino aquellas que van acompañándole y más aún donde el Señor, aunque aparentemente esté dormido, pero está. Vayamos pues a los pies de Jesús sacramentado, a esa barca maravillosa donde el Señor nos espera. Vayamos a su encuentro. Vamos a encontrarnos con el Señor. Aquí está Jesús sacramentado. Aquí está el Señor de la historia y el dueño de la vida, el que quita los temores de nuestros corazones. Acerquémonos a Él con confianza, con fe, para presentarle también nuestras dudas, nuestras inquietudes. Aquello que nos llena de temor y de terror, sólo Él puede calmar nuestras tempestades. Por eso digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos aquí aquí para alabarte, para adorarte y manifestarte nuestro amor, nuestra adoración. Tú eres el Dios de la historia, el Dios del mar, el Dios de las profundidades, el Dios de cielo y tierra, aquel que conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes, Señor, a qué tememos. Tú sabes cuáles son nuestras dudas y nuestras necesidades. Pero sobre todas las cosas, Señor, te pido en este día que tengamos temor al pecado, que tengamos temor de fallarte, de ofenderte, porque Tú eres nuestro único bien, aquel a quien acudimos cuando estamos en medio de nuestras tempestades, catástrofes, interiores y exteriores. Señor, Tú eres el Dios de la paz, aquel que calma todas las tempestades de nuestra vida, las que pasamos continuamente. también, Señor, Tú sabes que le tenemos miedo a la historia, al futuro, al devenir, pero Tú eres nuestra paz. Pero vemos en Ti al Dios que permanece, que es fiel, al Dios que es eterno y que eternamente nos ama. Gracias por quedarte en este pan eucarístico. Gracias por estar tan cerca de nosotros. Gracias porque a través de este encuentro personal, Señor, Tú sanas los corazones y lo vivificas y le das energía y nos das el amor que necesitamos para poder darlo a los demás sin temores. Gracias, Señor, porque nos enseñas que estando Tú a nuestro lado que podemos dudar, Señor, a quién podemos temer y quién nos separará de Tu amor, ni la duda, ni la angustia, ni la desesperación, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro. Señor, porque Tú estás con nosotros, porque Tú eres nuestro Dios que reina por los siglos de los siglos. Tú eres el Santo de Israel, el tres veces santo, el que nos ama y el que ha dado la vida por nosotros hasta quedarse en este pan eucarístico. Gracias, Señor, gracias porque nos invitas a acercarnos a Ti, gracias porque nos invitas a adorarte. Señor, te bendecimos y te adoramos sobre todas las cosas, que podamos ponerte a Ti sobre nuestros temores y nuestros miedos, que podamos ponerte, Señor, sobre nuestras dudas y angustias. Te alabo y te bendigo junto con todas las personas que en este momento te adoran y te alaban, junto con los ángeles y santos que en el cielo proclaman Tu nombre día y noche. Señor, Tú nos acompañas, Tú nos das paz en nuestros corazones, Tú sosiegas nuestras dudas, bendito y alabado seas, Señor. Te alabo, te alabo con toda la Iglesia universal. Te pido por todas las personas que ponen ante Ti su corazón, que ponen ante Ti, Señor, a sus familiares, a sus hijos, a sus padres, a los abuelos, a las personas que están enfermas en los hospitales, a aquellas que están presas de libertad humana, en las cárceles, Señor. Todos somos hijos Tuyos y a veces tenemos nuestra propia cárcel del miedo, pero Tú nos sanas y Tú nos salvas. Sana aquellos corazones agobiados y angustiados. Señor, que podamos trabajar por Tu reino. Te pido por esta iglesia para que la hagas caminar en Tu barca, Señor, para que sigamos Tu barca que es Tu iglesia. Gracias, Padre. Bendícenos, vivifícanos y fortalécenos espiritualmente para que podamos llegar un día al cielo, para que podamos llegar un día eternamente a alabarte y adorarte, Señor. Inspira nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Danos vida y vida en abundancia, Señor. Danos un corazón sensible a Tus inspiraciones. Bendito seas. Te pido por esta iglesia, por Monseñor Juan Abelardo Mata, por todos los sacerdotes de esta diócesis y todos los sacerdotes del mundo, por todos los laicos y religiosos y religiosas que te sirven, los laicos que también buscan agradarte. Bendito y alabado seas, Señor. Quiero bendecirte junto con los ángeles, adorarte, Padre, que nunca nos separemos de Ti y que Tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de Ti, Señor. Bendito seas. Vamos a dirigirnos a Ti con aquella misma oración que Tú nos enseñaste a través de Tus apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. María, Madre nuestra, reina de cielos y tierra, que intercedes como en aquellas bodas de Caná, también intercede por nosotros, pecadores. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.